Los otros dos compañeros están lesionados, están graves en el hospital, y el otro fallecido. Ulises Laureano es uno de los sobrevivientes del bus que terminó volcado este martes en Ocala, Florida, tras un violento choque que le costó la vida a ocho de sus compañeros y heridas a decenas más. Según él, siempre tendrá grabados en su mente esos segundos después de que el vehículo manejado por Brian Howard chocara contra el bus y este perdiera el control saliéndose de la carretera. Cuando me sentí, me desperté y agarré la silla, todas mis fuerzas, pero al tiempo de chocar contra el árbol, pues ya ahí fue donde nos volteamos todos. Y dice que lo único que pensó fue en luchar por su vida. Lo que hice fue salir del autobús, ya al ver todos mis compañeros con sangre, fue mal para mí. ¿Tú viste a tus compañeros muertos? Pues a uno. Era su amigo desde la infancia, Everardo Ventura, de 31 años, uno de los fallecidos. ¿Cuándo le ha llegado el usted, llegaron juntos de México? Sí, sí, íbamos en enero, íbamos a la plantación de sandía y ya tenía unos cinco meses. Joaquín tiene a su hermano grave en el hospital. Yo lo recuerdo cuando desperté y estábamos todos tirados y todos amontonados ahí. A este otro sobreviviente le costó pronunciar palabras sobre lo vivido. Como un sueño cuando se despierte. De repente se tapó todo. Todas las víctimas del accidente vivían dentro de este hotel, algunos compartiendo habitaciones por lo que la mayoría se conocía entre sí, ubicado a aproximadamente una hora de Cannon Farms, al sur de Gainesville. Hasta el momento solamente 10 de esos sobrevivientes han sido dados de alta, pero la mayoría no quiso hablar con nosotros. Sabemos que la mayoría de los lesionados se mantienen en el hospital, entre ellos tres que están en este momento en condición crítica. Por otra parte, supimos que el cónsul de México en Orlando va a venir mañana aquí, al hotel donde residen estos migrantes, para hablar con ellos, tener una entrevista en privado y a puerta cerrada sobre las necesidades y lo que los pueden ayudar a ellos. Esto de En Vivo en Gainesville, Sonia París o Sánchez, regreso contigo Aranza.